Una niña de dos años de edad que tras haberle dado el virus empezó a entrar en una condición de parálisis cerebral y en gran parte de su cuerpo, mientras los médicos no dan con una respuesta certera de qué pasó con la niña. Veamos este extraño caso. A pesar de que en un principio de la pandemia del COVID-19 se dijo que el virus afectaba mínimamente a los niños, son muchos los pequeños que tristemente se han contagiado de esta terrible pandemia. Y es que a raíz de esto, algunos han sufrido además efectos secundarios severos. Fue lo sucedido con la pequeña Cornisilfa, residente del sector Almarrosa en Santo Domingo Este, la cual con apenas dos años de edad fue diagnosticada con coronavirus y permaneció más de un mes ingresada por una neumonía severa. Sin embargo, tras superar el episodio, nunca más volvió a hacer la misa. La niña la llevé con un problema respiratorio y cuando llegué allá, la internaron y el doctor dijo que ella tenía como, ella tenía como los cosas tapadas y él lo operó, lo operaron ahí entre todos, pero la niña jugaba y todo, y comía, ahora la niña está que ni mueve el cuello. Así, ella no mató así. ¿Dónde la llevaron? A la maternidad de los Minas. Cancia Martínez Aquino es vecina de la pequeña, ya que sus padres son de descendencia haitiana y ha sido la persona que ha decidido asumir directamente la salud de la pequeña, ya que le apena ver el drama humano que están viviendo las familias sin poder hacer nada. Pero esa niña, así, no come, se hace todo, es una niña que es muy delicada. Cuando iba a hacer pipí, buscaba su vacinillita, iba huyendo, no era una niña que se hacía nada encima. Ahora ella se queda así como está, se hace todo, vomita y todo, todo así, como está. Ni mueve la mano, ni mueve los piecitos, no puede llorar, siempre se hace como está. Tras varios días de tratamientos e intervenciones realizados a la pequeña, mientras estuvo ingresada, notaron de inmediato que algo extraño le sucedía, percatándose del estatus de parálisis que le afectaba, lo cual ha consternado a todo aquel que le conocía como era antes la pequeña. Esta pequeñita, que antes era sonriente, activa y simpática con todos, hoy tiene lamentablemente un futuro incierto, por la condición vegetativa en que ha quedado, en las que no puede valerse por sí misma. Pero la niña jugaba y todo, y comía, ahora la niña está, que ni mueve el cuello. Así, ella no me está así. Entonces, cuando me di cuenta que ella se mudó, la vi en la condición, porque esa niña no llegó así aquí, la niña llegó peor. La niña llegó que, el día que ella se mudó para acá, pensé que ella no iba a pasar la noche. Ya llegó peor, yo misma bañada, ayudándola a bañarla con cositas de olor, ¿sabe? Buscando la forma de resolver, ella estaba así, pero ella no llegó así por aquí. A pesar de que la pequeña es de origen dominicano, su madre es haitiana y no cuenta con un seguro médico de salud, sumando a que tanto ella como su madre viven en condiciones de pobreza. Ella trabajaba en un picapollo, allá adelante. Después que la niña se enfermó, que ella se internó con ella ahí. La maternidad después de ahí no podía trabajar. Necesitamos una ayuda para llevarla al médico, para que la niña vuelva a ser la niña que era antes. Le pido a las autoridades que investiguen el caso, que eso no puede estar pasando en este país, y más con unos niños, porque esa niña era una niña normal. Y mira ahora en el estado que está. Y le pedimos también, todo el que pueda cooperar, para operar a esta niña, para que vuelva a la normalidad, que nos ayude, por favor. Definitivamente, es una situación muy lamentable, en la que deseamos que la pequeña pueda recuperarse y salir del estado en que se encuentra, y así volver a ser como antes, una niña que pueda valerse por sí misma y que nuevamente pueda volver a caminar, comer, jugar y bailar como antes. Si usted quiere y desea ayudar a buscar una solución para la salud de esta pequeña, puede comunicarse a los teléfonos en pantalla, 809-512-0691 Pero no solo lo sucedido con esta pequeña, ojalá su familia reciba la ayuda que necesita para que esta pueda volver a la normalidad. Nos vamos a nuestra primera pausa, al regreso en Al Límite, conoceremos a un barbero artístico, quien hace diseños de famosos en la cabellera de sus clientes. Lo que catapultó esto fue Messi, porque Messi es internacional.